El IBEX 35 ha comenzado el mes de abril con caída, se deja ahora en torno a un 2% después de desplomarse en el primer trimestre. Se ha hundido un 30% y ha terminado los tres primeros meses del año como el peor índice del viejo continente. El resto de plazas europeas también están cediendo posiciones y los futuros estadounidenses se dejan ahora un 3%. Donald Trump ha dicho que se avecinan dos semanas muy dolorosas en lo que tiene que ver con el coronavirus y ha previsto entre 100.000 y 240.000 fallecidos en Estados Unidos por esta causa. Las palabras de Donald Trump han hecho aumentar el pesimismo. También se avecinan semanas difíciles en España. Ayer se incrementó el número de muertes. La Comunidad de Madrid ya ha dicho que se pospone el comienzo de las clases hasta el mes de mayo. En el capítulo de datos macroeconómicos, hoy el PMI manufacturero en China ha salido por encima del nivel de 50 y mejor de lo esperado. Y en cuanto a los PMI, en Europa han salido negativos. El de la zona euro se ha situado en niveles no vistos desde hace 92 meses. Hoy vamos a estar pendientes de los datos de empleo de la consultora ADP en Estados Unidos, que como saben son la antesala del informe de empleo que se publicará el viernes.